La bubia del equipo campeón Vamos a tomar un masito de hielo porque ahora Prima de producciones Para la promotora más exitosa de todo el Perú La promotora más joven Gordo Producciones A decir todos para final Llegó el momento de decirte adiós Llegó el momento de decirte adiós Tengo terminado, se te acuerda amor Tengo terminado, se te acuerda amor Mañana, mañana, tengo que partir Mañana, mañana, tengo que partir Solo te pido, no olvides mi amor Solo te pido, no olvides mi amor Y cuando estás lejos Tengo que acordarás Seguro Llegó el momento de decirte adiós Para ti ¡Avencitos! La promotora más joven de todo el Perú ¡Avencitos! 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 ¡Avencitos!